Desperté y quise hablarte para explicarte que no necesitaba más que mis ganas de amarte Y demostrarte que el mundo no gira a tu alrededor, que no importa el pasado, ya no Quizás sea el mejor momento para alejarnos y el tiempo sea mejor pues Y en este caso donde el rencor llega todo el aire a mi alrededor, ya no importa el pasado Ya no, hoy no detendré el tiempo, ya no, mis fuerzas se agotaron y mi corazón se congeló Si para ti no fue necesario todo mi amor, si para mi lo eres todo, ya no Ya no El reloj sigue girando y yo sigo avanzando Cargada de las promesas que un día nos juramos, no llores más Que con eso hoy nada vas a arreglar, porque no importa el pasado, ya no Ya no, hoy no detendré el tiempo, ya no Mis fuerzas se agotaron y mi corazón se congeló Si para ti no fue necesario todo mi amor, si para mi lo eres todo, ya no Ya no, ya no Hoy no detendré el tiempo, ya no Hoy no detendré el tiempo, ya no Mis fuerzas se agotaron y mi corazón se congeló Si para ti no fue necesario todo mi amor, si para mi lo eres todo, ya no Si para ti no fue necesario todo mi amor, si para mi lo eres todo, ya no Te amo, te amo, te amo